Buenos días chicos, les saluda a mis maricielos, posoras de religión. El día de hoy nuestro tema es ¿Por qué debo cuidar mi salud? Así que aquí vamos. Ese tema ya lo hemos visto en la clase anterior vía Zoom. Vamos a verlo de nuevo, vamos a terminar el tema. Ven y sígueme a la clase de religión. El objetivo de esta clase es conocer lo que nos dice la Biblia respecto a cuidar nuestra salud. Y el segundo objetivo es realizar pequeñas mejoras para sentirnos bien de salud. Como recomienda la Biblia, recomienda que seamos equilibrados en lo que comemos. Como dice ahí, Proverbios capítulo 23, versículo 20. ¿Qué nos dice? Pues nos dice esto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 2, nos dice. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tienes la costumbre de comer en exceso o comer de más, puedes dominar eso con algunos pequeños campos. Como yo les comenté en la clase vía Zoom, les dije que también me gustaba comer. Pues es que no le gusta comer, a todos nos gusta. Entonces hubo un tiempo en que subí mucho de peso. Pues bien, y luego no estaba bien de salud, así que tenía que bajar. Y el nutricionista me recomendó que podía reducir mis porciones de alimentos. Entonces yo les comenté que comía en un plato más pequeño. Pues no vayan a pensar que comía en un plato así. Es un plato de té del pan. Pues no, me tendría que comer cinco dejas para llenarme. No. Antes, chicos, bueno, comí un plato normal como es el de acá. Es un plato de segundo. Ok, normal. Miren el tamaño, con un plato más pequeño, que es un plato de té. No diferente, ¿no? Ya. Entonces luego todo eso, claro, lo llenaba. Normal. Y a veces me llenaba con unas comidas. Entonces reducí el plato por uno más pequeño que es este. Ese del medio, sí, con la florcita. Y pues ahora como ahí, sí lo llené. Porque cuando comí acá no lo llenaba. Entonces quería repetir un poquito más. Ahora comiendo aquí, ya me lleno. ¿Y por qué el plato más pequeño, chicos? Porque así al menos le sucede a mí y también a otras personas que el cerebro ya siente que ya está lleno el plato y que ya acabamos de comer todo. En cambio, si me sirvo en un plato grande y me sirvo poco, mi cerebro puede pensar que aún hay esposos vacíos. Y aún necesito comerte más. Y comería en exceso. Lo mismo sucede cuando estamos sentados comiendo y comemos, 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 comemos. Estamos sentados. Luego nos paramos y ahí recién sentimos todo lo que hemos comido en exceso. O por ejemplo, algo gracioso. Cuando estás comiendo, índate de ese botón a ese botón para que pueda entrar más comida. Es una señal de que estás comiendo en exceso. Muy bien. Otro consejo era escucha a tu estómago, ¿no? No cuente las calorías de cada producto. Te podría causar ansiedad. Mejor come hasta que te sientas satisfecha y ya no más. Satisfecha, satisfecha y ya no más. Dos, comer sano. ¿Ok? Puedes comer un poco más de ensaladas, un poco más de fruta. Por ejemplo, a veces solemos comer, ¿no? Harinas con harinas. ¿No? Un tallarín así bien servido con tu papa la guancaina. Bien servida también. Es un papa, es harina, es bastante. Puedes comer tal vez la papa algo poquito primero y luego eso después. Pero también en pequeñas cantidades para que no te vayas a dibujar si es que no puedes dejar de comer esa complicación, ¿no? O si no, podrías comer, por ejemplo, en la noche ya la papa la guancaina. Podría ser. También corregir los malos hábitos que, bueno, sería tratar de no repetir, chicos. Por eso me sirven ese plato ahí, Jenny. El secreto. Nunca, nunca se vayan a saltar las comidas, chicos. Porque pueden pensar que tal vez, claro, me salto el desayuno o me salto la cena y comiendo menos voy a bajar de peso. No, eso es realmente equivocado. Lo que sucede es que tu estómago va a tener mucho más hambre en la siguiente comida y vas a acabar comiendo de más. Una sugerencia. Buscar a alguien con quien puedan hacer ejercicio. Ya que de esa manera va a ser un poco más difícil porque vas a hacer el compromiso y no vas a querer dejar plantada. Ahora que andas en casa, aprovecha el tiempo para que puedas hacer ejercicio con tus hermanos pequeños, tu familia, tus premios o con quien tengas la posibilidad para que sean ya un equipo y se fortalezcan. Y la rutina de hacer ejercicio sea mucho mejor, ¿no? Sé que estamos, por ejemplo, con muchas clases virtuales y todo eso y mucho tiempo frente a la computadora. No significa que vas a estudiar tus deberes y pues hacer un gimnasio en tu casa. Puedes hacer o algunos minutos de ejercicio, pararte, estirarte entre cada clase virtual para que no te vayas a estresar y termines desde las 8 hasta la 1 de la mañana de la tarde con las piernas adormecidas por estar mucho tiempo sentadas. Haz ejercicio y te sentirás de maravilla. Pues es verdad, eso, hacer ejercicio mejora tanto nuestra salud física, nuestra flexibilidad y también nos sentimos mucho mejor porque al hacer ejercicio liberamos endorfinas. ¿Qué más? El ejercicio aumenta sus defensas. Es muy cierto. Y también, como dice ahí, hace que el número 2, hace que el cerebro produzca sustancias tranquilizadoras. Porque al hacer ejercicio despojas, ¿no? Despojas a ver todas tus preocupaciones y te sientes mucho mejor y mucho más relajado. Recuerden, chicos, que nuestra salud es como un auto. Si no le damos mantenimiento, si no hacemos ejercicio, acabará dañándonos. En el primer de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera al futuro, al futuro. Ahora vamos a hablar, chicos, acerca del sueño. Según la Biblia, nos dice esto, en Ecclesiastes, capítulo 4, versículo 6, Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es mejor un puñado de descanso que dos puñados de duro trabajo y esfuerzo tras el bien. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, a veces sucede que yo estoy aquí trabajando en la computadora, ¿no? Y ya es muy tarde, y eso ahorita, y me duermo, y me cabeceo, y todo lo demás se pasa ahora, se dan cuenta de estarme cabeceando. Entonces, yo digo, ¿no? Uy, ¿para qué voy a estar aquí tanto tanto para la computadora prendida? Si voy a estar cabeceándome, todo el rato voy a estar durmiéndome, y yo no estoy rendiendo, porque soy que me cabeceo, no estoy concentrándome bien, tengo sueño. Ahí, si yo seguiría aquí, como se dice el sentido figurado, estaría esforzándome tras el viento. A pesar de que mi cuerpo y mi cerebro ya no pueden, yo estaría ahí esforzándome, esforzándome, y al final yo salgo en vano, porque no voy a rendir, porque soy que, con mucho sueño. Eso sería un puñado doble de duro trabajo y esfuerzo tras el viento. En cambio, si yo elijo pararme, cambiar mi pijama e irme a dormir, ahí tengo un puñado de descanso, y al día siguiente me voy a levantar con más energías y voy a poder hacer mi trabajo bien. Ajá, eso es lo que quiere decir esa frase. Y es verdad, miren, lo que dice ahí, cuando no duermo lo suficiente, no funciono y no logro concentrarme en nada. Es verdad, chicos, no sé si les ha pasado que no duermen bien. A mí hace una semanita se pasó, estaba con unas preocupaciones por ahí, y eso no me permitía conciliar el sueño, lo cual para mí es muy raro, porque yo soy la persona que se acuesta en su cama y se duerme rápido. Entonces, no podía dormir bien, y pasaron semanas, estuve más de una semana así, sin dormir bien, y eso me estaba afectando a mí en mi concentración, porque no me podía concentrar bien, y me estaba olvidando algunas cosas básicas, como que voy a cocinar mañana, por ejemplo. Entonces eso, entonces yo me di cuenta y dije, oh, ¿qué me está pasando? Estoy que me afecto mucho. Uy, no, van a llegar de 10 y dormir y va a aparecer un zombie, así que mejor me voy a dormir. Y sí, de esa manera, dejé las preocupaciones a un lado, los problemas porque nunca se van a ir a dar los problemas, pero uno tiene que quererse, valorarse a sí mismo. Dormir bien es una manera también de amarnos, de querernos, de cuidar nuestro cuerpo y también nuestra mente. Porque, como dice el dicho, la frase, si no me cuido yo, si no me quiero yo, ¿quién me va a estar cuidando? Tal vez ustedes en ese tiempo, porque sí, son adolescentes, y claramente tu papá te va a estar cuidando, tu mamá también. Pero ya cuando llegas a ser adulto, tienes que aprender a cuidarte por ti solo y por ti solo también querer. Eso es lo que sucede. Ajá, también tenemos los consejos, consejos respecto al sueño. Sería, número uno, acuéstate temprano. Si te acuerdas, por ejemplo, a las 10 de la noche y te levantas a las 6 de la mañana, como cuando te levantas a pedir al colegio, porque entabas temprano a las 7, estaría bien, porque estarías durmiendo tus 8 horas, que es lo que el cuerpo necesita. Sería bien. Dos, no te quedes hablando hasta las tantas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Como dice ahí, ¿no? A veces mis amigos me llaman o me mandan mensajes de texto muy tarde, pero ahora pongo fin a la conversación y me voy a dormir. Tengo un contacto, es un joven de 17 años, está recién empezando la universidad, y, por ejemplo, veo en su estado, uno de sus estados, el siguiente, cuando me despierto, tengo tiempo de leerlos, que este joven, por ejemplo, me sorprende, porque pone conversaciones por mes en hielo a las 5 de la mañana. Eso lo hace con todos sus amigos. Y luego, una vez hablé con él y le digo, ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? A las 5 de la mañana. ¿Entonces te levantas? Me dice, pues bueno, me levanto a las 10 y media, tomo desayuno y me vuelvo a dormir hasta la 1 de la tarde. Y me despierto para comer. Yo le digo, wow, qué buena vida es la que tienes, pues, ¿no? Y recién está empezando la universidad y te pone en estado ahí de que no entiende las clases virtuales, que son a las 7 de la mañana. Entonces yo pienso, ¿no? Y no lo he dicho todavía, ¿no? ¿Cómo este joven no va a entender su clase virtual si se acuesta a las 5 y media de la mañana y se levanta a las 7 sin siquiera haber tomado desayuno y se siente aquí en la computadora a entender la clase virtual, a tratar de entender? ¿Ustedes, chicos, creen que ese cerebro va a entender la clase virtual? Y no sería culpa de los profesores, sería culpa del alumno porque no está durmiendo, está forzando su cerebro hasta que hace un desacomodo total. Y luego se sienta acá en la clase virtual sin siquiera haber tomado desayuno y se vuelve a dormir. Tiene un modelo totalmente desacomodado. Bueno, esos chicos de hablar hasta las tantas horas de la madrugada con los amigos en el internet no están bien porque a la larga desacomoda nuestro horario, ¿ok? Así que cuando tu papá te diga apaga el wifi y anda a dormir o dame el teléfono, pues hazle caso porque al final te está haciendo un bien. No duerman con el teléfono cerca a su cuerpo, a su cabeza. Si pueden, mételo en un cajón. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se va a sentir mejor. Pasaba, por ejemplo, que antes, sí, me quedaba ahí conversando con el teléfono otro día. Al día siguiente me levantaba y lo había aplastado en mi teléfono. Y no me sentía bien, ¿ok? Y ahora sí, de verdad, yo lo meto en un cajón, ahí lo dejo y me voy a descansar. Me levanto mucho mejor, con mejor sueño. Dormir con el teléfono al costado no se afecta. Establece un horario. Si tú duermes, por ejemplo, a las 10 de la mañana y te levantas a las 6, está perfecto. Has dormido tus 8 horas completas. Y si haces eso de lunes a viernes todos los días, pues vas a sentirte genial. ¿Ok? Ningún día vas a dejar de dormir. Recuerda que ese sueño, que no dormiste, que te desmuchaste un día, no lo vas a descoperar al día siguiente. O más a recito con una siesta, no lo vas a descoperar. Se van a quedar ahí tus ojeras, te van a quedar ahí, no se van a ir. A menos que te hagas un tratamiento. Muy bien, chicos. Así que recuerden acosarse temprano, no quedarse hablando por WhatsApp hasta muy tarde, establecer un horario y eso. El secreto. Trata de dormir al menos 8 horas, que es lo que tanto adultos como jóvenes necesitamos. Y como puedes ver, chicos, lo que es la alimentación, comer un poquito menos, un poco más de ensalada, hacer unos cuantos minutos de ejercicio, está muy bien. Y son pequeños cambios que puedan ayudarnos a sentirnos mucho mejor, tanto en cuestión física como en cuestión emocional. Y ustedes dirán, ay, la misma dice, seguramente tengo un gimnasio en su casa. No, no tengo un gimnasio, chicos, ya quisiera. Pero, por ejemplo, como ustedes saben, enseño a niños pequeños. Y siempre empezamos la clase con una canción así entretenida, ¿no? De acción, de que muévete por aquí, muévete por allá, estira los brazos, las piernas y todo. Entonces, a veces cuando hago mis videos, bueno, ¿sí? Me siento aquí y también estoy hablando con ellos. No es la canción en el video, para aquí, para allá, para abajo. O si no, me puedo parar y también hago lo mismo. Es una manera de ejercitarme. Y ustedes, aunque no crean, eso me deja sentirme mejor anímicamente. Y empiezo mis clases con energía. Empiezo mucho mejor las clases, me siento mucho mejor. Y no solamente, no es media hora de estar bailando, haciendo con la canción, solamente es un minuto o dos minutos o máximo tres. Y no se ayudan a sentirnos mejor. Ustedes, con este pequeño tiempo, tal vez pueden poner una canción que les guste, moverse un poco, volver en casa, y se van a sentir igual de bien, chicos. Ahora, ustedes tienen tarea. Vamos a ver de qué es la tarea. Pues la tarea consiste en que deben poner en su cuaderno, el título, ¿Por qué debo cuidar mi salud? Que es el tema del que estamos tratando. Vamos a hacer la parte de manos a la obra. ¿Qué es eso? Pues, ponte en acción, ponte a hacer lo que el tema viene. ¿Ok? Aplica. ¿Qué van a aplicar? Número uno. Esto es lo que me propongo con hacer respecto a mi dieta. No que haga así que como es súper poquito, no. Sino, alguna pequeña mejora que puedas hacer con respecto a tu alimentación. Recuerda una mejora pequeña, ¿no? Una mejora súper grande y... De la noche a la mañana, no, chicos. Dos, esto es lo que me propongo hacer con respecto al ejercicio. Y tres, durante un mes voy a tratar de dormir un promedio de cuántas horas cada noche. No se aceptan dos ni tres horas. Tiene que ser mucho más lo que ustedes necesitan. Por último, ¿qué quiero preguntarle a mi padre o a mi madre sobre ese tema? Será muy bueno que hables con ellos para que puedas recibir sus consejos. Y la parte de tú qué piensas, que se refiere a que su opinión, como ustedes saben, es muy, pero muy importante. Tienes que responder. ¿Cómo afectará tu autoestima que tú cuides tu salud? Y dos, ¿qué es más importante aún que cuidar tu salud física? Esa después se la vas a encontrar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Entonces, chicos, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que ese tema les ayude mucho. Y pueden aprovechar el tiempo que tienen en casa y pueden hacer unos cambios. Pequeños cambios para sentirse mucho mejor consigo mismos y en cuestión de salud. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho. Un gusto de verlos. Hasta pronto, chicos. Cuídense.